Muy buenas, vamos terminando de entrar, ahí ya. Os presento primero a Joaquín Dopazo, primero va a hablar Joaquín Dopazo y después va a hablar Javier Melero. Dopazo nos va a hablar de la estrategia de uso secundario de datos para el sistema de salud andaluz y él es director del área de bioinformática en la Fundación Progreso y Salud y del área de bioinformática del SAS. Más o menos, más o menos. Ya os lo dice él tranquilamente. Un aplauso para Joaquín Dopazo. ¿Se me oye así o hace falta el micro? Ah, vale, vale, pues lo pongo así. Bueno, pues lo primero, gracias por la invitación y fue un poco rápido, pero bueno, conseguimos encajarlo. Una pequeña puntualización. Soy el director de lo que ahora le llamamos la plataforma de medicina computacional porque integramos lo que era el antiguo área de bioinformática y el antiguo área de big data y ahora digamos que tenemos bajo el mismo paraguas todo lo que es la gestión de datos en, digamos, cara al sistema de salud. Nosotros desde Fundación nos dedicamos sobre todo a temas de innovación más que a temas de soporte. Entonces nosotros lo que hacemos son los proyectos piloto, intentar, pues, no sé, montar cosas que luego puedan ser de utilidad para el sistema de salud siempre que tengan algo de innovación. Entonces voy a empezar un poco provocativo, ¿vale? Bueno, esta es la situación que tenemos. La situación que tenemos ahora mismo con los datos clínicos es algo parecido a esto. A un lado de esta muralla china que es la, digamos, el firewall de la red corporativa, a un lado tenemos todos los datos que se están generando y tenemos el conocimiento de nuestros médicos. Sobre qué es lo interesante, qué necesitamos saber y qué preguntas hay que hacer a los datos. Y luego, de una forma, siguiendo un patrón de investigación y de generación de conocimiento que ya pertenece a otra época, aunque aún no, pero ya está empezando a pertenecer a otra época, tenemos todas las estructuras de computación. También, imaginemos, pues, el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, el CICA de aquí mismamente, son estructuras que están fuera del sistema de salud y además que normalmente dependen de otras administraciones. Y luego, pues, tenemos mucha experiencia en análisis de datos, aunque muchas veces no se sabe qué preguntas hacer. Y esta es la situación que tenemos. Entonces, ahora mismo el sistema de salud es uno de los principales generadores de datos y se calcula por ahí que probablemente vaya a tener más volumen de datos que muchas de las entidades de Internet, más que YouTube, esto va a llegar a tener más. Simplemente por la digitalización, lo grabamos todo y si lo almacenamos, somos capaces de almacenarlo todo, la generación de datos va a ser brutal. Estoy hablando también del futuro de los datos que vengan de dispositivos que llevarán los pacientes, va a haber mucha más telemedicina, etcétera, etcétera. Y todo eso está ahí. Entonces, la cuestión es, tenemos una generación de datos y ¿cómo hacemos esto ahora? Básicamente, se piden los datos, los datos se sacan, se anonimizan, todo ese tipo de cosas, se van a los sitios de computación, los clínicos tienen mucho papel en qué es lo que se pregunta esos datos y luego estos datos, pues el análisis de estos datos genera un conocimiento, ese conocimiento, pues en forma de sistemas de soporte a la decisión, predictores, etcétera, etcétera, en algunos casos es comercializable y el sistema de salud tiene que pagar por la implantación de ese tipo de cosas. Y esto, pues ahí, en el fondo hay un problema de justicia, ¿no? Es decir, a ver, se están generando los datos, se está poniendo un conocimiento, se está haciendo toda esa custodia de datos, etcétera, al final eso genera un conocimiento y encima hay que pagar por el conocimiento. Es un poco, pertenece un poco a otra época. Entonces, la idea que estamos echando a andar, y de hecho os comentaré ahora un poco en qué estado está, es un poco hacer lo que ya se está hablando y os sonará esto de llevar el algoritmo al dato en lugar del dato al algoritmo. Entonces, la idea es tener lo que le llaman los Trusted Research Environments, los ingleses que lo han inventado ahora para el tema de los 100.000 genomas. En Inglaterra tenían un sistema de salud absolutamente disgregado, cada hospital iba por su cuenta y entonces lo que han hecho ha sido el gel este, el Genomics England, en el cual es una estructura que está imbricada en el sistema de salud inglés. Ahí se recogen todos los datos dentro del sistema de salud y se hacen los análisis ahí dentro. Los datos no salen, con lo cual no hay un impacto en protección de datos y hay capacidad de computación y lo que entra es la capacidad de análisis. Esto es una situación que si conseguimos hacerla funcionar será ideal. Además, esto está muy bien porque permite además al sistema de salud monetizarse de este tipo de desarrollos. Este tipo de desarrollos realmente son vendibles, el sistema de salud o sus fundaciones o lo que sea pueden monetizarlo, con lo cual se hace más sostenible el sistema de salud, que es una cosa que no está mal. Entonces, estamos en el contexto de datos de mundo real, que serían los datos según los sacamos de las bases de datos del sistema de salud y utilizar evidencia de mundo real, es decir, análisis de esos datos para generar conocimiento. No sé si conocéis todos, porque esto es uno de los grandes desconocidos muchas veces, aunque ahora cada vez se conoce más. Esto es un recurso que yo pienso que no hay otro parecido en el mundo, que es la base poblacional de salud, de la cual hablaré aquí ahora. Bueno, esto es la siguiente diapo, que no lo había visto. Esta diapo habló aquí, habló de la forma en la que se está arreglado el uso, el acceso a los datos clínicos. Esos datos incluyen lo que sería DIRAYA, es decir, todo el sistema de digitalización de los hospitales, la base poblacional de salud, que me voy a centrar en ella, y otros registros, por registro de pacientes, de cáncer, etcétera, etcétera, es decir, todos los datos. Hay una instrucción, esas instrucciones las podéis consultar. Nosotros estamos muy centrados en la base poblacional de salud, no porque los otros no se puedan utilizar, sino porque este es muy cómodo. Tenemos un registro, tenemos aquí los registros de más de 13 millones de pacientes, acumulados desde 2001. Desde luego en España no existe un registro de estas dimensiones y probablemente en el mundo tampoco, o con tantísima información. Todo junto y todo muy bien estructurado. Esto es un recurso que hay que utilizarlo, que está absolutamente infrautilizado y hay que utilizarlo más. Y ahí es donde estamos empujando. Esto, os entresaco algunas de las partes de la instrucción. En principio, las entidades solicitantes son investigadores que sean o de centros del sistema de salud o las fundaciones, etcétera, etcétera. Y solicitudes de investigadores de otras entidades que no sean del sistema de salud pueden conveniar con las fundaciones y se puede hacer el acceso. Es decir, está abierto el acceso. Y veréis que hemos hecho varias pruebas de concepto con empresas y todo. No ya solo con investigadores, sino con empresas. Es decir, esto es factible. Hay que pasar, como en todo estudio clínico, por un comité ético. Eso no lo vamos ni a discutir. Esto es lo que hay. Y esa es un poco la documentación requerida. Que parece mucha documentación, pero realmente solo hay dos aspectos que cuestan un poco más de trabajo. Pues el resto de cosas es el proyecto y las típicas declaraciones que hace uno de que no va a identificar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace falta? Pues un dictamen de aprobado por el comité ético, que necesita absolutamente todo el proyecto, y una evaluación de impacto en protección de datos. Que, haciendo este análisis dentro de una estructura que está dentro de lo que es la red corporativa, sale positivo siempre. Esto suele poner problemas la comisión de evaluación cuando dice, voy a sacar los datos, lo voy a anonimizar. ¿Cómo lo vas a anonimizar? Garantízame que no se identifican pacientes. Pues le voy a poner, es que necesito los distritos. Si necesita los distritos, tenemos que agregar la seda al estado. La anonimización es un proceso muy ad hoc para el estudio que se vaya a hacer. No existe una anonimización que sirva para todo. O bueno, si se hace una anonimización que sirva para todo, normalmente esos datos no te sirven porque son tan poco informativos y están tan agregados que casi no los puedes utilizar para nada. Pero bueno, que el procedimiento tampoco es terriblemente complicado. Es un poco farragoso, os lo cuento con experiencia, pero es factible. Y todas esas cosas son farragosas hasta que se empujan, se engrasa el sistema y se hace más rápido. Esto es lo que he comentado, el procedimiento tradicional, que es sacar, pedir, hacer el impacto de producción de datos y sacarlos. Y normalmente se caen los proyectos en esta fase. Esto es lo que os comentaba antes. Nosotros lo que proponemos es el entorno seguro de investigación, esto inspirado en lo que os he comentado, los Trusted Research Environments, estos. Y básicamente, es que se ve un poco raro porque he puesto algunas flechitas muy claras, pero aquí hay una flechita. Básicamente, esto sería, esto de poner tres, es la forma, digamos, clásica de hacerlo, en la cual se pide una aprobación al comité ético, etcétera, etcétera. Los datos se extraen, se anonimizan y salen fuera. Esto es lo que tenemos ya en marcha, que es la petición. Entonces, los datos se analizan dentro del sistema de salud y esto está ya funcional. El problema de esto es que ahora mismo, como lo hacemos o nosotros, o nosotros con colaboradores, pues hay que hacerlo con nuestras manitas y eso es poco escalable. Y a lo que vamos y a lo que estamos pensando en temas de compra pública innovadora y temas de fondos europeos, etcétera, es hacer que el acceso sea, se puede hacer un acceso seguro. Es decir, que estando los datos dentro, se pueda desde fuera, desde los solicitantes, hacer un acceso seguro en el sentido de que tú puedas manejar los datos, hacer los cálculos que quieras con los datos, pero no puedas ni extraer los datos ni hacer operaciones que lleven a la posible reidentificación. Esto es un problema técnico y esto es algo que es factible y que se puede hacer. Yo creo que lo más importante inicialmente ha sido dar este paso porque es crear una cultura de que esto sí que se puede hacer. No tengamos nuestros datos pero no los usemos por miedo a que vayan a pasar cosas. Lo ponemos en marcha, creamos, generamos una confianza y demostramos que se pueden utilizar. Se puede utilizar con empresas y todo, vamos, que no hay ningún problema. Y luego lo otro es un problema técnico. Los problemas técnicos son una cuestión de tiempo y la inversión. Los problemas filosóficos o de otro índole son mucho más complicados, pueden no ser resolubles. Y en este caso yo creo que esta parte la hemos resuelto. esta es la infraestructura que os decía que además la hemos, bueno, a ver, teníamos computación. Lo que pasa es que yo lo que quería es hacer un sistema de computación específicamente financiado por un proyecto de infraestructura de la consejería específicamente para esto. Lo cual pues es una doble bendición de la propia consejería da una infraestructura para hacer análisis de datos seguro. Y esto existe ya y lo tenemos ya en marcha. Bueno, ahora mismo tenemos más computación que la podemos añadir a eso, pero oficialmente es un equipo de GPUs y un claste de computación con 64 nodos. Ahora mismo esta infraestructura en términos de personal está autofinanciada por los proyectos que tenemos con las empresas. Con lo cual encima y además nos da para hacer proyectos con el SAS o con otras entidades en fin, no digo que gratis pero prácticamente gratis para nuestro sistema de salud porque esa infraestructura está financiada por el uso de las empresas. Ahora tengo unos ejemplos para que veáis. Esto fue uno de los primeros que hicimos con el este de la de la vitamina D el efecto protector de la vitamina D sobre muerte en pacientes hospitalizados que demostramos que efectivamente tenía un efecto protector. Luego otro pues aprovechando todos los datos que teníamos de secuenciación de virus del circuito de secuenciación que hicimos datos que los mandamos también a la base poblacional de salud con lo cual tenemos los datos de los genomas de los virus y los datos de la clínica de los pacientes juntos y podemos hacer esos estudios comparativos pues hemos visto que hay algunas variantes de los virus y algunas mutaciones específicas que llevan los virus tienen o causan más mortalidad en los pacientes y otras incluso son protectoras y esto es muy interesante porque pasamos de la definición de variantes de preocupación que se hace pues poniendo en una plaquita el virus y anticuerpos es decir parece que se escapa de la reacción de anticuerpos a decir no, esto esto es lo que pasa en la realidad en la realidad lo que pasa es cuando estos pacientes se infectan a cualquier edad a cualquier comorbilidad fumador no fumador etcétera etcétera se mueren más por este virus o se mueren menos entonces esto es una definición real de que es una variante de preocupación bueno esto lo hemos extendido a más tratamientos que esto es como el de la vitamina D pero a más tratamientos hay una serie de tratamientos por aquí que son protectores y esto es un poco el esquema de las colaboraciones que tenemos ahora mismo en marcha pues un proyecto con Pfizer por ejemplo en el que se ve el efecto protector de anticoagulantes sobre ictus en pacientes que han tenido previamente fibrilación auricular fijaos las cohortes que salen 64.500 pacientes pero son unas cohortes que luego no sé si os fijáis pero los intervalos de confianza son muy pequeñitos porque son unas cohortes que son enormes con lo cual salen unos resultados muy muy sólidos ¿no? Predictor temprano de cáncer de ovario basado en patrones de uso del sistema de salud detección de y luego esto tenemos una otra rama que es enfermedades raras que está muy interesante porque podemos tratar estamos tratando de detectar pacientes no diagnosticados con enfermedades raras no diagnosticadas que por el patrón sus síntomas etcétera sus medicaciones su uso del sistema de salud podamos sospechar que son enfermos de enfermedades raras como no son datos anonimizados sino son datos que cada vez se piden y se utilizan para cada proyecto específico estos datos están pseudonimados y nosotros obviamente previa autorización del comité ético que la da podemos pedir la identificación de los pacientes con los clínicos que nos acompañan en el proyecto y decir bueno podemos ver este paciente que quizás esté dándole un mal tratamiento porque es un paciente de una enfermedad rara y no de la enfermedad que usted cree y tal y entonces eso vamos a hacerlo masivamente en el futuro y puede ser muy interesante y luego ya para acabar os cuento un poco temas de ciencia ficción es un proyecto que tenemos con el instituto de investigación avanzada en inteligencia artificial de Viena y son los pacientes sintéticos no sé si conocéis esta página y que genera fotografías fotografías de personas pero que no son reales y a ver si distinguís cuáles de estas es una persona real y cuál no es una persona real ninguna es real todas todas son todas son sintéticas y esto se está utilizando para por ejemplo en anuncios y cosas de estas pues dice a ver hazme tres chavales jóvenes con los pantalones rotos con no sé qué con una moto y se lo fabrican y no pagas derechos de imagen no tienes problemas y esto se está haciendo ahora esto existe entonces la idea es bueno si esto se puede hacer con caras yo lo podría hacer con historias clínicas puedo coger historias clínicas tenemos un proyecto con diabetes historias clínicas de diabetes y empezar a generar pacientes ficticios de diabetes es decir historias clínicas ficticias que corresponderían a pacientes tendrían las propiedades de pacientes diabéticos fijaos que esto puede aprender relaciones entre las variables que yo no conozco es decir yo podría descubrir cosas que no conozco en los pacientes sintéticos porque va a capturar relaciones las conozca yo o no esto se hace en unas redes neuronales específicas de inteligencia artificial que es una combinación entre un generador de cosas en este caso sería un generador de caras aquí sería un generador de historias clínicas y un discriminador entonces tú tienes los de verdad y los que te va generando esto te empieza a generar por ejemplo caras aleatorias y tienes caras de verdad el discriminador te dice eso no es una cara ¿por qué? y entonces le retroalimenta y dice pues porque no tiene ojos entonces el generador le pone ojos dice pero es una cara pues no tiene orejas el generador le pone orejas y después de varios miles de millones de rondas de entrenamiento al final acaba generando caras que el discriminador no es capaz de distinguir de las caras de verdad y la idea es generar historias clínicas con patrones de diagnóstico patrones de medicación etcétera etcétera de pacientes de un tipo que sean indistinguibles de esos pacientes eso sería perfectamente exportable porque eso no corresponde absolutamente a ningún paciente y bueno básicamente esto era todo lo que os quería contar luego os puedo dar más detalles de toda esta infraestructura y todo esto y que sepáis que estamos abiertos a colaboraciones y a proyectos pues muchas gracias aplausos os presento ahora a Javier Melero cuando termine Javier Melero tendremos turno de preguntas para los dos Javier Melero es investigador y subdirector del DASTI y nos va a hablar de inteligencia artificial aplicada a la salud y los proyectos que llevan a cabo desde Granada y desde el DASTI lo arreglo pues muchísimas gracias Javier bueno pues muchas gracias y gracias a la organización por invitar el instituto bueno ha venido genial la conclusión de Joaquín porque ha terminado hablando de inteligencia artificial y aunque habéis visto en esta jornada alguno de los proyectos quizá muchos no sepáis que es esto de DASTI ah para abajo vale bien DASTI es un instituto el instituto andaluz de inteligencia artificial antes hablado del instituto austriaco de inteligencia artificial pues aquí en Andalucía tenemos un instituto con casi 200 investigadores casi la mitad de ellos 94 doctores y más de 100 en formación que un gran bloque de ellos está ubicado aquí en Granada tenemos la sede aquí en el edificio de empresas PTS pero también hay expertos de inteligencia artificial en Córdoba y expertos de inteligencia artificial en Jaén desde este instituto se abordan muchas experiencias de investigación como sabéis Granada dicen que es el epicentro de la inteligencia artificial en España y así es pero Daci tiene entre su misión entre su razón de ser formar nuevos doctores impulsar la investigación en varias líneas desde la ciencia de datos la inteligencia computacional o la aplicación de la inteligencia artificial a diversos problemas entre ellos la salud también ser referente a nivel internacional en cuanto a la investigación en inteligencia artificial aportar y apoyar la transferencia de conocimiento que no se quede solo en publicaciones en los papers sino que se genere riqueza en el entorno de las tres provincias en las que estamos participamos y tenemos diversos medios de divulgación científica y en general y en el más amplio sentido de la palabra formar a los profesionales en la inteligencia artificial este instituto se creó hace cinco años entre la universidad de Granada y Jaén y hace cuatro años se unió la universidad de Córdoba a nivel de publicaciones científicas pues no hay discusión recientemente bueno he tenido que documentarme por comparar ¿no? para el tema de la candidatura de la ESI en Granada con otro centro de investigación en España y con todos mis respectos a los demás pues no hay color ¿vale? este instituto en cuatro años pues tener 1.176 publicaciones con una gran cantidad de internacionalización o 20 investigadores en el top 2% de investigadores del mundo pues ahora mismo en España no hay competición de hecho en los últimos rankings la universidad de Granada es la tercera de Europa en investigación en inteligencia artificial solamente por detrás de Oxford y Zurich creo recordar ¿y en qué tema se investiga en Granada y en Córdoba y en Jaén en inteligencia artificial? pues hay desde temas muy especializados como entornos inteligentes clasificación selección de características o bibliometría temas mucho más amplios en cuanto a producción científica como tema de ayuda a la decisión deep learning detección de enfermedades big data otros temas transversales que pueden ser aplicados a cualquier disciplina como la clasificación la detección de anomalías toma de decisiones y algunos temas que bien o son incipientes y están naciendo o son muy específicos muy concretos y no tienen un gran desarrollo como en el análisis de sentimientos los ensembles algoritmos meméticos o los ya tradicionales algoritmos evolutivos quiero decir que entre 200 personas investigando en inteligencia artificial pues es normal que estemos de todos los ámbitos y empezando nuevas líneas como por ejemplo la ética confiable la inteligencia artificial ética la inteligencia artificial confiable o la explicable que de hecho uno de los artículos del mundo o el más citado de todo el mundo fue creado por Natalia por Paco y otros investigadores sobre la inteligencia artificial explicable llevamos muchos proyectos de investigación obviamente varios internacionales y entre esos internacionales hay dos relacionados con la medicina uno relacionado con Big Data y Machine Learning en medicina personalizada que veremos y creo que Corral estuvo hablando un poquito de ellos ayer y otro sobre medicina forense que es la salud de los muertos pero bueno también al fin y al cabo es un poquito de salud ¿no? pero esas mismas tecnologías que se aplican a la identificación forense se pueden utilizar también a la identificación de los que todavía nos alimentamos la investigación no solo viene de fondos públicos sino también de relación con empresas privadas aquí podéis ver grandes multinacionales de diversos sectores de telecomunicaciones energía aseguradora con el ejército etcétera pero también en salud tenemos colaboraciones y proyectos con universidades y hospitales norteamericanos con universidades y hospitales europeos y por supuesto hospitales públicos y el servicio público andaluz de salud tanto San Cecilio Virgen de las Nieves Virgen de la Victoria de Málaga o empresas privadas ¿no? HT Médica o Ingenia o Vista Hospital ¿podríamos decir que la salud es uno de los grandes campos de investigación de Daci? no necesariamente es uno y además de los que más satisfacción es da porque cuando te encuentras con proyectos como este dirigido por Igor con colaboradores de Estados Unidos que sirven para predecir la calidad de vida de las personas mayores para saber cuál es su riesgo de recaer tras el alta médica para monitorizar su vida diaria pues hemos traspasado fronteras no se está haciendo este proyecto aquí se está haciendo allí Igor por ejemplo pasa seis meses en España y seis meses en Estados Unidos o recientemente salió publicado en Ideal este proyecto también realizándose en Estados Unidos donde se monitoriza los cuidados que se hacen en UCI a los pacientes y se puede predecir cuánto tiempo van a estar si van a recaer si van a volver las tasas de mortalidad de sepsis etcétera antes ha hablado mucho de los datos de la importancia de los datos dicen que los datos son el petróleo del futuro pero el petróleo sin un motor de combustión no sirve de nada entonces podemos tener muchos datos pero hay que saber qué algoritmos y los datos no sé yo pero yo creo que los datos de la UCI norteamericana no tienen que ser muy diferentes de los datos de la UCI española quiero decir que los algoritmos van a funcionar en el mismo sitio que un algoritmo que se aplica en un lugar podría ser debidamente entrenado aplicado en diferentes sitios en cada una de las fichas pues estoy poniendo el correo electrónico del investigador de referencia por si a alguien le interesa pero combinar en un proyecto procesamiento de lenguaje natural aprendizaje integrado los sistemas de tiempo real pues es bastante interesante por otro lado también el equipo de Igor y Coral pues trabajan secuenciación genómica para la detección diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales llegan a predecir el éxito de un tratamiento médico concreto la predicción de que una persona pueda adquirir ciertas enfermedades y todo eso pues con aprendizaje profundo supervisado no supervisado análisis de neuroimágenes etcétera Coral en concreto lidera el tema ella es bióloga y trabaja en el tema de la detección con plataformas multiómicas del tratamiento diagnóstico y tratamiento del cáncer y aplicando técnicas de deep learning de inteligencia artificial explicable o el uso de los biomarcadores han sido capaces de detectar y de identificar distintos tipos de cánceres y linfomas y de seleccionar los biomarcadores ciencia hecha desde Granada que a veces salen que si unos israelíes unos alemanes bueno pues se hace como sabe el compañero que se hace aquí mucho de bien en la universidad de Jaén nuestra compañera Macarena pues también ha estado trabajando en el tema de monitorización de pacientes con cardiopatía isquémica utilizando guardables aquí si es en un proyecto en colaboración con el sistema andaluz de salud y bueno utilizando la arquitectura en la nube y los sensores pues pueden monitorizar a las personas que están recibiendo en ese momento el tratamiento de rehabilitación cardíaca o el equipo de Juan Magorri que está especializado en el tratamiento de neuroimágenes en la detección de enfermedades a partir de neuroimágenes esto también es inteligencia artificial y también son datos que se están haciendo desde aquí y es un proyecto enormemente grande ¿vale? el PETRA como he comentado Sergio Dama y Oscar Cordón llevan pues como 15 años trabajando en la detección de en la identificación forense de hecho tienen varias patentes tienen un software que he utilizado en uno de los países con mayor delincuencia que es México en México se utiliza muchísimo esta tecnología desarrollada en Granada para identificar a los cadáveres que encuentran que por desgracia pues son varias decenas al mes y lo hacen tanto a partir de modelos 3D del cráneo como a partir del análisis de las imágenes bidimensionales esa información se trata de forma diferente con algoritmos diferentes de Big Data pero son tienen el software líder mundial en este tema algo que también salió y fue increíblemente la agilidad con la que se consiguió y está aquí José Luis que participó en el proyecto fue la detección de COVID el diagnóstico de COVID a partir de la radiografía mientras las PCR les recordar que no ha pasado tanto que se tardaban días o muchas horas en conseguir el resultado a partir de la radiografía se conseguía una tasa de acierto muy superior a lo que conseguía el ojo humano y por encima de los resultados que se conseguían otros equipos internacionales y otra gran aportación que se ha hecho es que el dataset que se utilizó está disponible para la comunidad científica la ciencia no comercia con los datos la ciencia lo pone a disposición para que otros científicos puedan probar sus algoritmos y hacer que la ciencia avance entonces eso es una de las filosofías de Daci que los datasets de los que dispongamos se puedan compartir para que otros compañeros de otras partes del mundo puedan testar sus algoritmos y lo puedan lo puedan mejorar aparte de toda esta investigación en Daci con casi 100 doctores pues abordamos la formación en inteligencia artificial y en la gestión de datos para el resto de la sociedad no solo a través de másteres o titulaciones oficiales o propias de posgrado de formación permanente sino también la formación interna para nuestro doctorando o cursos para profesionales que nos piden específicamente que desarrollemos ciertas habilidades dentro de su empresa o de su institución todo esto estamos haciendo un trabajo de divulgación para que se dé a conocer para que se sepa cuando alguien piense en inteligencia artificial en ciencia de datos no se vaya solo al MIT solo a Harvard o solo a Zurich sino que ya desde aquí empecemos a ver que en Andalucía que en Granada principalmente hay una fuerte fuente de conocimiento que puede ser el motor que dé uso a ese petróleo que ahora mismo se tiene en salud y que creo que es un buen momento para poder ponerlo en marcha trabajamos intensamente desde la Universidad de Granada desde las otras dos universidades en el desarrollo del EDIH a ir a Andalucía que es un consorcio de todas las instituciones y empresas que trabajan en IA y robótica para que cualquier pyme cualquier institución tenga una ventanilla única para solicitar servicios para encontrar las soluciones a sus problemas relacionadas con la IA y la robótica hemos estado desde el principio y empezó en esta sala en el desarrollo del ecosistema a Impulsa que está empezando ya se conoce lo que es Impulsa y es todo lo que mueve la inteligencia artificial en Granada y con el iLab que está en el edificio de ahí al lado y quien no se haya todavía enterado que Granada es candidata para sede de la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial yo lo digo que vote ahora ahí tiene un QR esto no va por votación es simplemente para decir que somos además de la mejor candidatura la que más apoyo ciudadano tiene entonces ahí tenéis un QR y hay que hacer firma digital y con eso cuenta que al final la decisión la van a tomar en un despacho pero bueno vamos a dar todos los argumentos para que realmente pues esta sea la sede y se supervisen temas como los que ha comentado del acceso a los datos sanitarios del uso de los algoritmos y que no va a ser algo que se decida en Granada sino que va a ser algo que se decidirá en Europa pero esta agencia será la encarga de supervisar de que cualquier algoritmo de inteligencia artificial aplicado a datos sanitarios cualquier legislación de acceso a datos sanitarios cualquier compartición de datos cumple unos criterios que sean seguros tanto para el paciente como para el sistema como para los investigadores que lo utilizan así que muchísimas gracias por atender creo que es el momento ahora de empezar una tertulia muchas gracias una gran labor la de dar sí quedar con un micro turno de pregunta si alguien tiene alguna pregunta empezamos por atrás bueno muchísimas gracias a los dos por la por vuestra intervención y por lo que nos habéis contado y poner a nuestra disposición todo el potencial que tenéis una preguntita para Joaquín dos pasos Joaquín ¿hay datos de Ómica y datos de EG dentro del banco de datos que tenéis? pues aún no la respuesta es aún no estamos de hecho cuando vine para aquí y vine un poco a intentar poner en marcha temas de genómica y la verdad es que estamos yendo bastante despacito porque bueno esto ocurre porque en muchos sitios tienen pequeñas soluciones y entonces es muy complicado reorientar el tema estamos en ello estamos intentando que no tengamos charcos de datos y no haya soluciones hospitalarias que creen charcos de datos en lugar de recibirlos pero lo cierto es que está siendo complicado lo que sí que hemos conseguido es como en la parte de infecciosas no había tanta costumbre de secuenciación sí que hemos conseguido montar un circuito de secuenciación genómica de virus del SARS-CoV-2 que luego en cuanto ha venido el de la viruela del mono en dos días teníamos ya la primera secuencia hecha y lo seguimos centralizando ahí sí que hacemos un sistema más centralizado que abarata primero por un lado los costes de secuenciación por otro lado hace que no haya tantas manos del laboratorio tocando y hace los datos que sean mucho más estandarizados y luego los centralizamos todos y esos datos luego los mandamos a la base población de salud y la idea es recoger todos esos datos también de la genómica de los pacientes y de los por ejemplo de los cánceres etcétera etcétera eso de las biopsias de cáncer no solo el genoma del paciente sino el genoma del cáncer del paciente y eso la idea es recogerlo y ponerlo pero lo cierto es que a día de hoy eso está poco avanzado desgraciadamente y otra preguntita rápida en relación con la generación de pacientes sintéticos que me parece algo bueno que puede ser muy útil en el futuro sobre todo luego aplicar a enfermedades raras ¿lo estáis haciendo vosotros que no me ha quedado muy claro lo estáis haciendo una empresa lo estáis haciendo en colaboración ¿quién está haciendo eso? no, esto lo estamos haciendo nosotros lo que pasa es que lo estamos haciendo en colaboración con el instituto este lo estamos haciendo con ellos y no con vosotros porque se han dado dinero no por otra cosa que tenemos que tener colaboraciones luego hablamos pero bueno y aparte porque es que yo ya teníamos ya bueno con uno de los directores organizamos una conferencia anualmente y teníamos una cierta relación y estaban muy interesados sobre todo porque organizamos esta conferencia en la que hay una hay un challenge cada año y queremos un año hacer un challenge basado en datos sintéticos que también es muy interesante para formación etcétera etcétera y como por tu relación con enfermedades raras ¿disponéis de datos de eje y genómicos de enfermedades raras aparte de esta base de datos? a ver yo por la parte de yo estoy en el ciber de enfermedades raras en el ciber de enfermedades raras hay una hay un catálogo de genomas que son que tienen además el consentimiento para investigaciones posteriores ¿no? esto hay que contactar con el ciber de enfermedades raras pero en principio está muy bien porque se hizo ya pensando en investigaciones futuras entonces tiene un consentimiento lo más abierto que permite la legislación ahora y hay como pues debe haber el orden de 3000 entre genomas y exomas ahora se están haciendo más genomas que antes pero está bastante bien muchas gracias una pregunta muy rapidita para Dasti yo vengo a Granada y me entero de cosas que pasan en Jaén allá hice una pregunta también parecida ¿no? un comentario ¿quién está trabajando de Jaén en Deep Learning con vosotros? pues en Jaén creo que Luis Martínez hace creo que Pedro González de Segura también y Javi Medina creo que también hace algo Joaquín enhorabuena por toda la presentación y todo lo que habéis avanzado o sea maravilloso yo quería preguntar que nosotros en ACESGEL tenemos empresas que estos datos son muy interesantes ¿no? y acceder a la base poblacional de salud entonces has conocido a Martín por ejemplo antes y una de las cosas que necesitamos para temas regulatorios es estudios retroactivos por ejemplo si necesita una clase 2B o que son exigentes hace dos semanas estuvo también aquí la jefa de la agencia española de medicamentos y productos sanitarios de organismos notificados ¿no? Gloria y nos decía que la dificultad y la complejidad que tienen ahora este tipo de evaluaciones es porque quedan ciertas o sea sitios todavía que no están muy bien definidos entonces primero Martín en el caso de Martín o de otras empresas tendría que ir al comité ético sería el CCEIVA en este caso ¿podríamos el PTS ayudarle? la fundación PTS acelerar el proceso como hemos hecho con otras empresas vamos a dinamizar o sea o apoyar el proceso o que nos recomienda para porque son es un poco complejo ¿no? y el proceso es difícil entonces ¿cómo vamos comiéndonos el hueso poco a poco? bueno a ver cuando os he enseñado lo que era la instrucción de acceso a datos no solo es a la base poblacional de salud y no es la única forma de acceder a los datos pasando por la infraestructura esta que he comentado es decir se pueden hacer peticiones de la forma clásica también y se pueden hacer perfectamente yo lo que he puesto en marcha un poco es esto porque esto facilita mucho todo digamos toda investigación que se haga con datos clínicos es uso secundario uso primario es el que haces para hacer el manejo del paciente y uso secundario es todo lo demás entonces si vas a hacer algo es uso secundario uso secundario tiene que pasar sí o sí por un comité ético si es de la base poblacional de salud tiene que pasar por CEIBA porque es regional si a lo mejor están haciendo de un hospital pues con pasar por el comité ético del hospital probablemente sea suficiente pero claro estamos hablando de un orden de magnitud más de datos cuando uno va a BPS que cuando uno va a un hospital y para imágenes por ejemplo pues aún no hemos empezado a trabajar con imágenes pero en el PACS hay 5.000 millones de imágenes médicas de todo tipo de PET STAC radiografías muchas radiografías etcétera los 5.000 millones que se dice pronto es una cosa respetable y todo eso está vinculado a todo esto está vinculado con el NUSA del paciente a nivel de BPS tiene el NUSA tiene los datos clínicos esos NUSAs te llevan a las imágenes y también te llevan a la parte de de farmacia que está en otra base de datos entonces la forma de pedirlo pues ellos ya se encargan un poco de gestionar cuando pedimos nuestros datos una vez hemos pasado por el comité ético hemos pasado el aprobado de evaluación de parte de protección de datos solicitamos a BPS y BPS ya nos manda se encarga de traernos los datos de todos los lados Muchas gracias Dígame si pacientes sintéticos en pacientes sintéticos puedes generar imágenes de resonancia magnética los de rayos del TAC algo así que es algo avanzado No lo sé o sea nosotros estamos ahora generando lo que son las historias es decir el patrón de diagnósticos es algo muy sencillo aún hay bastantes cosas de hecho yo creo que Alonso lo conocerás tú mejor yo creo que de imágenes de radiografía sí que hay yo creo que he visto alguna publicación nunca me he leído de generación sintética de imágenes de de TAC no lo sé seguramente también probablemente también lo haya yo es que no he explorado eso pero probablemente lo haya un poco me ha pisado la pregunta y era un comentario que iba a hacer a los dos a los dos ponentes ¿no? a Joaquín y a Javier y si se puede hacer hay un proyecto un megaproyecto europeo en el cual vamos a participar vamos a intentar participar y Daxi también para generar a través de un repositorio internacional de imágenes de cáncer con los distintos métodos de imagen y crear imágenes sintéticas para hacer ensayos clínicos con esos pacientes es un macro proyecto europeo probablemente lo liderará España y probablemente Daxi será uno de los que participe en eso sí de hecho hace año y medio o algo así de acuerdo una conversación no sé si está o sobre yo hablaba porque el concepto de gemelo digital en industria está muy estandarizado aunque no se usa mucho pero bueno está tienes una máquina pero sí he leído ya algunos trabajos y algunas líneas de la Unión Europea de proyectos hacia el gemelo digital del humano y ahí es donde se puede tender al gemelo digital del humano ¿por qué? y esto es una anécdota yo tengo muchos amigos médicos y uno les decía esto con un ordenador se tiene que diagnosticar bien que no hombre que es que el cuerpo humano no es una máquina perfecta y aquí los médicos estaréis de acuerdo que el cuerpo humano tiene su variabilidad ¿y qué decimos los de la ciencia de datos? simplemente no tenéis toda la información pero con toda la información el cuerpo humano es una máquina perfecta y a causa efecto entonces se está atendiendo y en esa línea creo que va el proyecto Ester del cáncer en crear el gemelo digital del sistema del cáncer para poder con las GAMs generar porque las GAMs precisamente surgieron las redes generativas adversarias para generar imágenes con lo cual tu pregunta si se puede generar un TAC o si se puede generar una radiografía es precisamente para lo que se en lo que empezaron en lo que empezaron las GAMs y un TAC no es más que una secuencia de imágenes al cabo de 500 epochs ya te sabe generar un cuerpo humano en 3D y que el discriminador le conozca o sea que eso como antes ha dicho todo se puede hacer aparte técnica una cuestión de tiempo y dinero pero poder se puede y se puede entrenar y el tema de generar pacientes virtuales que te generen conversaciones como si estuvieras con el paciente y esto ya puede ser ciencia ficción pero sistemas de entrenamiento para los médicos de que un paciente te empiece a contar su historia y que sea sintética generada que le meta confusiones que le meta olvidos y que eso parezca real ahí hay campo ahí hay campo para trabajar Muchas gracias por las dos charlas yo tenía una reflexión pregunta para los dos sobre el tema de la generación sintética de pacientes cuando hacemos análisis de datos en datos complejos de pacientes normalmente vamos buscando biomarcadores que muchas veces tenemos un problema de validación intrínseca y que eso limita bastante bueno digamos el avance de la bioinformática en general y de las ómicas las redes generativas son redes claro que originalmente desarrollan arte que se valida directamente con bueno si nos gusta o si no nos gusta pero si generamos un paciente hay un riesgo inherente de que estemos generando artefactos en los datos no sé yo hasta qué punto deberíamos de tener una trazabilidad con los pacientes originales porque si identificamos un biomarcador nuevo y lo hemos hecho a partir de datos aleatorios como no sabemos si es un artefacto o no y luego o sea un comentario último precisamente las redes profundas tienen un problema inherente de interpretabilidad que nos va a complicar aún más ese tema no sé cómo veis esas limitaciones bueno te contesto yo y luego yo creo que tú podrás puntualizar más otras cosas bueno lo primero es que cuando tú generas datos realmente estás haciendo que aprenda tú defines una lista de variables y estás haciendo que aprenda unas relaciones entre esa lista de variables que en una imagen son los píxeles y sabes que aprende a cómo son se relacionan entre ellos para generar algo que parezca los datos originales ¿vale? a los que le estás entrenando en el caso de secuencias es razonable funciona razonable nosotros hemos hecho varias pruebas en este caso con autoencoders para que aprenda para que aprenda cómo son las secuencias porque uno de los problemas que queríamos resolver y queríamos ver cómo resolvíamos era la aumentación de datos para pacientes de enfermedades raras porque ahora hay bastantes datos sobre todo bueno hay muchos datos ya de genomas por ahí disponibles entonces puedes aprender más o menos cómo es un genoma y esto nosotros lo utilizamos para imputación podemos hacer imputación de bueno incluso hemos hecho cosas del estilo de imputar genomas a partir de exomas y sale bastante bien quitando lo que son las variantes privadas de un individuo que esas no son aprendibles por definición porque un sistema es complicado que aprenda ese tipo de cosas puede aprender a poner algunas pero no entonces lo que pasa es que cuando el sistema aprende a generar no hay o sea eso dice trazar hacia atrás es que no es trazar hacia atrás porque son datos distintos no son datos o sea tú utilizas lo que sea para aprender y luego genera datos distintos piensa en las caras esas que ponía esas caras bueno hay formas de saber yo creo tú lo sabrás mejor si alguna cara ha sido utilizada para para entrenar la red con gran probabilidad con gran probabilidad pero pero más allá eso sería un problema de reentreamiento de de reidentificación pero tendrías que conocer todos los datos de esa cara con lo cual ya conoces la cara con lo cual es un poco tonto eso lo podría utilizar para decir ha sido puesto este o sea si yo hago una base de datos por ejemplo de individuos con cáncer y yo tengo y yo me secuencio un genoma de un individuo o un cáncer de un individuo digo bueno si me secuencio no esto no es un buen ejemplo tendría que ser de una enfermedad genética y yo me secuencio el individuo y lo comparo y puedo saber que está en esa base de datos sé que ese individuo tenía ese cáncer porque está en la base de datos de cáncer eso es a lo que más se llega en el tema de reidentificación pero esa vinculación realmente se pierde en el momento que se ponen a generar no son datos que parezcan o que sean a base de barajar los datos originales es que es un concepto completamente distinto y luego el hecho de que si tú obtienes un biomarcador lo tienes que validar con datos reales eso es más un tema regulatorio obviamente y querrías hacerlo querrías hacerlo pero estaría muy bien porque irías a tiro hecho pero muchas veces lo que digo es que realmente ahora tenemos tantos datos que merece la pena hacer primero un análisis con los datos que tienes y luego ir muy a tiro hecho nosotros tenemos un ejemplo de propuesta de reposicionamiento de fármacos en COVID que la hicimos con un modelo de la señalización celular haciéndole aprender cómo era el modelo de señalización y haciendo simulando knockouts y viendo cómo esos knockouts afectaban lo que sería el digamos el mapa de enfermedad esto es algo parecido de forma muy limitada a un gemelo digital hacíamos un gemelo digital que aprendía cómo era un gemelo digital de una célula cuando tenía infección de COVID y veíamos de qué forma podíamos intervenir y eso puramente teórico usando datos públicos y luego lo validamos con datos de BPS y decimos estos fármacos realmente si tomas estos fármacos obviamente en BPS podríamos validar lo que son los fármacos crónicos que se toman si una aspirina es buenísima y te la tomas un día pues de eso no lo capturas ahí pero ahí hicimos todo un estudio desde la formulación de la hipótesis hasta su validación si no hacen ni un solo experimento utilizando datos que ya existen con el concepto gemelo digital no sé si me desvaría un poco no a ver efectivamente las redes neuronales no sabes cómo llegan a la solución pero en el caso de la generación de datos sintéticos creo que no es tan importante el cómo sino el resultado final es decir si al final en este caso el genova el validador el discriminador ha sido suficientemente bien entrenado para saber lo que es un genoma humano y no te cuelan uno de otro bicho y te valida que eso podría ser de una persona que al final lo que hace pues podría ser es como la foto podría ser de una cara de una persona que sea una persona real o no lo importante es que el sistema haya sido entrenado suficientemente bien para validar y generar esos datos sintéticos y la línea de desarrollo de datos sintéticos no solo existe en salud también ahora mismo la estamos aplicando en una tesis doctoral en ingeniería civil que es otro área que tiene muy pocos datos y se tiene que utilizar la generación de datos sintéticos para poder validar los algoritmos yo aprovechando que tengo el micro hago una pregunta y ya la lanzo porque todo lo que escucho son microproblemas de datos al microdato desde el gen la célula al paciente lo más grande y cómo abordáis o cómo se abordan disculpad mi ignorancia soy informático puedo hacer esa pregunta los macrodatos poblacionales sociológicos la caracterización de poblaciones se está trabajando en eso se está trabajando en tendencias en grupos de población se está trabajando en prevalencias de ciertas enfermedades como ataca es decir esto parece de mi punto de vista ahora mismo es muy investigación básica ¿qué se está haciendo con los datos a nivel de población y de salud de la población? bueno están haciendo bastantes yo creo que se está haciendo bastantes estudios de por ejemplo en COVID ha habido muchísimo movimiento de datos además se han generado muchos datos y hay bastantes estudios de pues de predicción de cómo va a evolucionar en función de los datos según vas viendo cómo te van cambiando las series temporales básicamente y me imagino que en otras áreas harán cosas de ese estilo sé también que en temas de resistencia antibióticos patrones de que se van mirando y se van prediciendo si van a aparecer antibióticos o sea bacterias con resistencias en sitios y tal todo ese tipo de cosas se está haciendo a nivel más macro a nivel más poblacional pero bueno el problema en biología es que nos falta mucha información a muchos niveles desde el nivel gen al nivel órgano al nivel sí y por ejemplo esto de los pacientes de los gemelos digitales es que yo cuando hablo con la gente dependiendo de su especialidad la idea que tiene gemelos digitales es completamente distinta porque hablas con uno y dices no no estamos hablando del hígado sintético centras en el hígado pues son un proyecto de patólogos el hígado sintético no sé qué hacen toda la bioquímica el hígado no sé qué todos los fluidos todos tal y cual otros no sé qué los cardiólogos y los cardiólogos están más metidos en el tema de la dinámica de fluidos cómo están entonces realmente yo creo que aún estamos en piezas y las cosas que se hacen a nivel de humano entero son como muy naif son como muy muy por encima nadie integra todo eso yo creo que estamos aún un poquito lejos básicamente porque no se ha hecho toda esa integración de datos porque muchos de los órganos o de los niveles no hay casi datos o hay muy pocos datos y porque además esos datos se toman de forma no homogénea es decir tú a lo mejor tienes millones de datos pero cuando quieres tenerlos todos tienes 50 pacientes para los que tienes todos ¿por qué? porque uno lo han hecho los del hígado artificial otro lo del corazón no sé qué otro lo del disease maps otro y entonces tienen datos de genes datos y tal pero no tienes falta ese gran proyecto que debe ser carísimo porque hay que medir muchas cosas pero igual es orientarle a todo el mundo que coja por eso es tan importante el tema de cortes ahora aprovecho para hablar de hacer propaganda del del impacto del proyecto de impact hay una de las patas del impact nosotros estamos en el impact de datos hay otro es el impact de genómica que está promoviendo la secuenciación de genomas y luego hay otro que se habla mucho menos de él y yo creo que es el más importante que es bueno muy importante al menos que es el impact no acuerdo o sea cohortes me parece y la idea es hacer una cohorte que en este país no tenemos una cohorte de pacientes grande para seguirla durante mucho tiempo y hacerle todo tipo de pruebas y en otros países sí que hay hay cohortes de varios decenas de miles de pacientes que se lleva siguiendo años y entonces se puede hacer estudios retrospectivos de muy largo plazo pues qué pasa con ese que cuando era niño le vacunaron con no sé qué de vacuna de tal y luego le pasó no sé qué y luego pasó mucha hambre y luego tuvo peras y no sé qué tal ese tipo de cosas sin una cohorte no se puede hacer y eso sería muy útil para que todo el mundo sistemáticamente investigue la cohorte y se pueda hacer ese tipo de cosas eso pues se dispondrá pronto esa cohorte vamos a hacer ya para terminar la última preguntilla rápida hola buenos días en primer lugar enhorabuena a los dos por la gran exposición y bueno yo solamente quería hacer una pregunta también referida a los datos a la creación de datos artificiales principalmente hago yo hago hago análisis sobre futbolistas profesionales hacemos diferentes estudios sobre futbolistas profesionales y tenemos muchísimos datos de los gps que pueden ser los gps que se utilizan los chalecos y demás que se utilizan diariamente para poder incluso predecir lesiones estamos dirigiendo una tesis doctoral ahí en ingeniería aquí y estamos observando la posibilidad la posibilidad que existe de crear esos datos artificiales en relación a las lesiones aunque tenemos muchos datos de todas de todos los entrenamientos aproximadamente 300 400 entrenamientos al año que nos están produciendo de cada uno de los jugadores tenemos muy pocos datos de lesiones con lo cual una de las estrategias es crear y voy a responder la pregunta que ha realizado análisis exploratorio o incluso análisis de componentes principales para ver la varianza de los datos y cómo se están comportando aquí viene la pregunta en sí es decir teniendo tan pocas lesiones sería adecuado crear datos artificiales muchas gracias eso es lo que se llama un imbalance set un problema con el desbalanceo de datos y sería la única solución el crear esos datos artificiales pero con tan pocos que tiene sin verlo y sin conocer el problema no me fiaría porque a lo mejor que tiene 15 lesiones al año 50 o 60 hombre se podrían crear cosas parecidas pero la fiabilidad yo la veo escasa yo creo que hacen falta muchos más tendría que a lo mejor reducir reducir los casos en los que no hay lesiones o intentar abordarlo pero crearlo con tan poquito yo no me fiaría pero si hay varias temporadas de tal forma es que de hecho si lo que hay son series temporales igual no necesitas más igual puedes hacer un análisis de series temporales que te predigan eso lo que más choca es que digas con el GPS si el GPS tiene un error de 15 o 20 metros ¿qué precisión tiene el movimiento dentro del campo de fútbol por ejemplo en el caso de fútbol porque si hay un error de más o menos 20 metros tampoco las mediciones no sé que esto ya es por hablar que conforme ibas hablando yo ya me iba planteando eso ¿no? decir ¿vale? porque el GPS ¿sí? ah vale entonces no es el GPS vale vale que es un geoposicionamiento que es un geoposicionamiento propio vale entonces sí entonces sí estaba yo pensando no quizá no no haga falta quizá no haga falta aumentar aumentar datos cuantas más muestras mejor pero yo creo que no haría falta no haría falta aumentarlo si realmente cantan el problema es que nos canten pues muchísimas gracias Joaquín y Javier un aplauso muy grande maravilloso